No puedo amar a otro querer Y no puedo ya vivir sin ti Porque todavía te quiero Sin tu amor me desespero Las noches y los días sin ti Sin tu amor me voy a morir Porque todavía te quiero Sin tu amor me desespero Porque todavía te quiero Y te adoro Porque tú eres mi más lindo tesoro Eres dueña de mi alma Mi vida, mis ansias Y mi corazón Porque todavía te quiero Y te adoro Porque tú eres mi más lindo tesoro Eres dueña de mi alma Mi vida, mis ansias Y mi corazón Las noches y los días sin ti Sin tu amor me voy a morir Porque todavía te quiero Sin tu amor me desespero Porque todavía te quiero Y te adoro Porque tú eres mi más lindo tesoro Eres dueña de mi alma Mi vida, mis ansias Y mi corazón Porque todavía te quiero Y te adoro Porque tú eres mi más lindo tesoro Eres dueña de mi alma Mi vida, mis ansias Y mi corazón Mi vida, mis ansias Y te adoro Y te adoro